Bienvenidos a todos a este nuevo encuentro del ciclo Medicina, Salud, Enfermedades, Diálogos con la Historia y las Ciencias Sociales. En esta ocasión tenemos el honor y el agrado de poder charlar con Adrián Carbonetti, que muy gentilmente nos ha, digamos, congraciado con su presencia. Me presento yo brevemente, mi nombre es Mariano Di Pascuales, soy doctor en Historia por la Universidad de París y trabajo en la Universidad Nacional de 3 de febrero, tanto en el grado como en el posgrado, en la carrera de Historia. Bueno, en esta ocasión voy a presentar brevemente a nuestro invitado. En este caso, Adrián Carbonetti, es licenciado en Historia, magíster en Demografía y doctor en Demografía por la Universidad Nacional de Córdoba. Es investigador principal del CONICET, profesor del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la misma universidad y profesor contratado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Vitoral. Ha escrito numerosos libros, capítulos de libros, artículos en revistas científicas a nivel nacional e internacional y sus trabajos están centrados y se relacionan con la historia de la tuberculosis, la historia del cólera, la historia de la gripe española, así como otros tópicos que se vinculan a las temáticas de salud a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Ha dictado numerosos cursos en el posgrado, en diversas universidades en Argentina, y es director del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad, unidad ejecutora de doble dependencia del CONICET, Universidad Nacional de Córdoba, y es vicedirector del Centro Científico Tecnológico de Córdoba, dependiente del CONICET. Esta descripción es para presentar a Adrián Carbonetti, quien sin duda es uno de los referentes más importantes de la historia de la salud y las enfermedades, con nuestra historiografía local y actual. Entonces yo me gustaría comenzar esta charla, Adrián, si te parece bien, tratando de ver si nos podés contar, que sea brevemente, un poco tu formación, tu recorrido, cómo has llegado a este campo, por qué te interesó este campo de la salud y las enfermedades, de la historia de las enfermedades, y quizás sería bueno un poco comenzar por este lado. Bueno, hola Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, en realidad, bueno, como en todos los casos, creo que de historiadores y profesionales, el llegar hasta la historia social de la salud y la enfermedad fue un camino muy sinuoso, ¿no? Es decir, hay que pensar además que cuando yo inicié, allá por la década de los 90, bueno, hablar de historia de la salud, historia de la enfermedad, esto uno lo pensaba como que pertenecía al ámbito de la medicina, ¿no? Es decir, bueno, quienes escribían la historia de la medicina eran, bueno, los médicos, ¿no? Y bueno, que nosotros los historiadores no teníamos que dedicarnos tanto a eso, a tal punto que, bueno, mi tesis de licenciatura fue sobre historia política, historia de los partidos de la derecha cordobesa, ¿no? Es decir, absolutamente nada que ver. Pero después, bueno, por esos caminos de la vida, me dieron una beca en el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba, esto para trabajar más bien cuestiones de carácter, digamos, de la profesión, ¿no? Es decir, y no desde el punto de vista histórico, sino más bien de carácter sociológico, político. Y bueno, encontré algunos libros que me empezaban a interesar, sobre historia de la medicina, sobre historia de las enfermedades, algo que para mí era, digamos, completamente desconocido. Y bueno, digamos, justo en ese momento coincidía que yo estaba ingresando a la, en ese momento a la maestría en demografía, fui a hablar con un profesor, Horacio Crespo, que me dijo, ¿por qué no estudias algo de historia de las enfermedades? Algo que, digamos, para mí era, bueno, digamos, era una cosa muy extraña, ¿no? Historia de las enfermedades, una cosa media, muy extraña, por lo menos, para, en ese momento, para la escuela de historia, por ejemplo, donde se veía, bueno, se veía algo de historia social, se veía algo de historia política, pero historia de las enfermedades, no. Y bueno, empecé a trabajar, en realidad, empecé a buscar por el lado de las epidemias y demás, y bueno, encontré un dato que me parecía fantástico, que era el tema de la tuberculosis, ¿no? Más que en Córdoba, fue una especie de meca para los tuberculosos, ¿no? Es decir, bueno, toda la zona de lo que hoy es el Valle de Punillo, donde está Carlos Paz, La Falda, Cosquín, toda esa zona era considerada un lugar donde los tuberculosos podían, en todo caso, curarse, ¿no? Y bueno, ahí se instala justamente el sanatorio más grande de la Argentina, para la cura de tuberculosos, el famoso Santa María, que llegó a tener 1.500 camas, o sea, era un monstruo. Y la ciudad de Córdoba también, digamos, en la ciudad de Córdoba se generaron dos hospitales que eran para tuberculosos únicamente, ¿no? Es decir, había sanatorios generales, o hospitales generales, no había nada. Pero teníamos dos sanatorios para tuberculosos, allá por los años 20, ¿no? Bueno, eso entonces me dio para trabajar, trabajé una parte de mi tesis de maestría, fue justamente sobre, digamos, la historia de la tuberculosis, fue más bien un trabajo de carácter bien demográfico, ¿no? Bien epidemiológico, de epidemiología histórica. Y bueno, y posteriormente, en el doctorado la continué, seguí trabajando otros aspectos que tenían que ver con el desarrollo de la tisiología, con el comportamiento que tenía en la sociedad de beneficencia, con las teorías médicas con las que se trabajaba en ese momento, y bueno, digamos, ahí es como llegué al tema de la historia de la salud y la enfermedad. Y bueno, ya un poco cansado de trabajar con los tuberculos, empecé a trabajar con el cólera, con la historia del cólera, y bueno, digamos, ahí eso fue más o menos en los primeros años del 2000, me pareció una cosa muy interesante, había visto algunos datos, y bueno, digamos, a partir de eso empecé a trabajar sobre el cólera, fundamentalmente trabajé el cólera en la ciudad de Córdoba, algo en la provincia, y una cosa que nunca publiqué, en realidad porque tengo que retomar en algún momento, que era el tema de los caminos del cólera, en base al libro de pena. Hice un mapeo y demás, y bueno, ahí quedó, y en algún momento lo voy a retomar. Pero, digamos, en el 2008-2009 llega un momento que es, digamos, tal vez para mí, no para la humanidad como ahora, pero para mí fue un momento de quiebre, porque, bueno, apareció la epidemia de H1N1, es decir, bueno, eso que generó miedo en las sociedades, no tanto como este, no tanto como la pandemia que tenemos ahora, pero generó, digamos, generó miedo. Y bueno, eso me alentó, en todo caso, para empezar a trabajar sobre algo que yo había escuchado en algún momento, que era la gripe española, pero que en realidad nadie la había trabajado. Es decir, bueno, de tuberculosis, cuando empecé a trabajar, bueno, Armus ya estaba trabajando sobre eso, había un libro de Recalde sobre el tema de tuberculosis, no era tuberculosis en sí, pero hablaba de la salud de los trabajadores, y hacía mucha referencia a la tuberculosis. Ahora, de gripe española no había nada, la única referencia que yo había tenido era que mi director de tesis maestría, David Reiger, me había dicho, fíjate cuando estés trabajando el tema de la tuberculosis, cuando hace pico, porque me parece que debe coincidir con la gripe española. Y ahí, digamos, empecé a enterarme de lo que era gripe española, empecé a ver algunos trabajos de Dávila y de Porras Gallo, que habían trabajado la gripe española en España, muy interesante. Mirá, cómo habrá sido que, en realidad, yo buscando antecedentes y demás, no encontré absolutamente nada. solo algunos médicos hablaban de la gripe española para hacerla coincidir con el desarrollo de la tuberculosis. que mi artículo mexicano, una revista de antropología, pero que justamente quedó un trabajo junto a nuestros colegas mexicanos, hizo el primer artículo, se llamó Historia de una epidemia olvidada, ¿no? La pandemia de gripe española en la Argentina. Porque no había absolutamente nada. Ahora, después empecé a ver que en Uruguay, aquí en, digamos, que yo dirigí una tesis en Uruguay, una tesis excelente, de Víctor Serrón, también me contaba exactamente lo mismo, había sido olvidada. Y cuando uno, en algunos libros, bueno, en Estados Unidos hay justamente un libro, en ese momento no recuerdo cuál es el autor, pero también dice, bueno, la pandemia olvidada, ¿no? En Portugal, un libro hablaba justamente de eso, de el olvido de la pandemia, ¿no? Es cosa universal. Habría que estudiar por qué, ¿no? Por qué en todos lados. se olvidó, ¿no? Porque dejó, sí, de estar presente, ¿no? Y, sí, yo antes de también meternos quizás, Adrián, porque vos no lo vas a decir, pero, pero bueno, yo sí quisiera mencionarlo, que es que, antes de entrar al tema de la gripe española, que, digamos, es tu, tus últimas interrogaciones y tu último libro, pero me gustaría también destacar toda tu producción, sobre todo en los trabajos sobre tuberculosis, y también toda tu producción sobre tus artículos y producciones sobre el tema de la, de la cólera, creo que algo interesante de destacar de toda esa producción tuya, es un aporte muy importante que tiene que ver con que tus trabajos lo que muestran, esos trabajos lo que muestran es una entre varias cosas, ¿no? pero es básicamente salir un poco de Buenos Aires respecto a estos procesos, ¿no? de profesionalización, modernización de la actividad médica y de la profesión médica, y también, digamos, las políticas públicas del Estado y la inserción de estos profesionales, que siempre se medía, digamos, vía Buenos Aires y generaba un efecto de nacionalización por sobre todo el llamado interior, entre comillas, como que todo se, había un efecto de derrame y tus trabajos muestran, bueno, especificidades, particularidades, locales, que no necesariamente lo mismo que ocurrió en Buenos Aires ocurre en Córdoba o incluso, mejor, un trabajo tuyo que se compara a Rosario con Córdoba respecto al cólera, entonces, bueno, creo que eso es muy importante porque ese aporte tuyo, digamos, nos hace corrernos un poco de ese centralismo, de pensar que todo lo que ocurre aquí en Buenos Aires es lo que también, digamos, sucede al interior, ¿no? Y bueno, estos trabajos tienen un gran aporte para, bueno, hacer historias situadas, ¿no? De la ciencia, de la medicina, ver este componente local que, bueno, puede, por supuesto, que comparte cuestiones generales en algunos casos, pero después tiene componentes locales que tienen que ver con factores, digamos, de estos mismos espacios, ¿no? Entonces, bueno, vos no lo vas a decir, pero yo sí quería agregarlo. Sí, recuerdo que, recuerdo que en los congresos, ¿no? en los congresos que nos juntábamos en ese momento, los que éramos, bueno, vos, este, era, te estabas formando, ¿no? Pero bueno, me acuerdo que nos juntábamos en los congresos y a mí me cargaban porque decía yo, bueno, no, en Córdoba no es así, ¿no? Es decir, había otra lógica. Y fíjate vos que una de las, un trabajo que escribí con Dora Celto, que nos encargamos, que nos encargó en ese momento, bueno, es, salió en dos tomos para más o menos la, para el bicentenario, Susana Torrado nos encargó. Y hicimos un texto sobre transición epidemiológica, ¿no? Y fíjate una de las cosas que justamente pudimos, digamos, una de las, conclusiones más importantes fue de que en la Argentina no había una sola transición epidemiológica, es decir, no había un cambio, sino que había muchísimos cambios, ¿no? Y que esos cambios estaban en relación fundamentalmente a la heterogeneidad de lo que es la Argentina. Entonces, por lo tanto, yo considero que hay que incentivar mucho los trabajos hacia el interior, ¿no? Porque en el interior, es decir, si avanzamos únicamente por el lado de Buenos Aires nos vamos a encontrar con una realidad que no es tal, ¿no? Es decir, vamos a encontrar una realidad que es la realidad de Buenos Aires, pero que no es la realidad de Salta, o la realidad de Jujuy, o la realidad de Córdoba, ¿no? Y eso, por ejemplo, bueno, yo también lo vi en el tema de gripe española, ¿no? Porque una de las cosas que más me llamó la atención con el tema de la gripe española fue, digamos, sobre la mortalidad, fue la heterogeneidad y las diferencias que había, por ejemplo, en el brote, bueno, porque, porque, bueno, en 1918, 1919, digamos, la gripe española tuvo dos brotes, uno de octubre a diciembre, más o menos, de 1918 y otra de abril-mayo hasta agosto-septiembre de 1919. ¿Sí? Eh... Y la primera impactó más sobre la región central, ¿no? En términos de mortalidad, no tanto de muertes, pero sí de mortalidad, porque, digamos, bueno, fueron más o menos 4.000 y pico de muertes, pero la segunda hubo más o menos 18.000 muertes, ¿no? Y la que se llevó la peor parte es la región del noroeste. Entonces, vos tenés que Buenos Aires, en la segunda pandemia, tiene una tasa de mortalidad de 7 por 10.000, es decir, se morían 7 por cada 10.000 personas. ahora en Salta se morían 128 por cada 10.000 personas. Y eso se explica a partir de diferentes cuestiones, es decir, se explica, por ejemplo, a partir de las condiciones sociales, indudablemente, las condiciones ecológicas, por otro lado, y por otro lado, otra cuestión que es elemental, que es la estructuración del sistema, del sistema, digamos, sanitario para combatir una enfermedad. Y, lógicamente, que la que llevaba la mejor parte era Buenos Aires y la que llevaba la peor parte era Salta, ¿no? Por eso, alguna vez, cuando yo le dije, a alguien justamente en el 2008, 2009, no me acuerdo con quién estaba comentando y le digo, voy a empezar a estudiar la gripe española. Y era un porteño. Se dijo, ah, bueno, pero si no pasó nada. Claro, no pasó nada en Buenos Aires, pero sí pasó mucho en Salta, ¿no? O en Jujuy. Jujuy, es decir, la tasa de mortalidad de Salta y de Jujuy fue 15 veces mayor que la tasa de mortalidad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, pero en la ciudad de Buenos Aires tenía, por ejemplo, el Departamento Nacional de Higiene, ¿sí? que si bien era el ente nacional encargado de la problemática de la salud, atendía únicamente la capital y los territorios nacionales, mientras que, digamos, las provincias eran las que, en las provincias se encargaban los consejos de higiene. Ahora, estamos hablando en 1918-1919 de Estado paupérrimo, ¿no? Es decir, obviamente europea, ¿no? Con niveles europeos que se podía llegar a comparar, Nueva York, se podía comparar con Londres, incluso con París. En Salta el Estado era paupérrimo, los sistemas de salud hacían agua apenas entraba una epidemia. Y bueno, y esto fue lo que sucedió justamente con respecto a la gripe española, ¿no? Es lo que estás trabajando actualmente, básicamente, has sacado un libro y te has dedicado, ¿no? Sí, bueno, en realidad era algo que estaba empezando a abandonar hasta que apareció COVID-19 y lo volvimos a trabajar. En realidad, digamos, bueno, el libro ya hacía tiempo que lo quería sacar. Bueno, cuando apareció el COVID-19 me pareció que era una oportunidad para que la gente un poco conociera qué es lo que pasaba en todo caso, qué es lo que pasó con el antecedente más cercano que tenemos de COVID-19, ¿no? Digo, con todas las diferencias que se tienen. Ahora, uno puede encontrar ciertas ligazones, ¿no? Ciertos comportamientos sociales, ciertos elementos en lo que hace a la sociedad que son puntos de contacto. No para comparar, ¿sí? Digo, a ver, acá existen los anticuarentenas, ¿sí? en la actualidad. Bueno, en 1918, 1919, existían, no los anticuarentenas, porque la cuarentena como tal, como tal como la conocemos hoy, no era así. pero existían los antimedidas, ¿no? Porque, digamos, toda medida que se hacía en Buenos Aires, por ejemplo, generaba, en muchos casos, bueno, las manifestaciones por parte de aquellos que eran tocados justamente por esas medidas. de empresario del espectáculo que decían, como me van a cerrar los espectáculos, a mí, una de las medidas fue cerrar los teatros, ¿no? Constantemente diciéndonos permítanos abrir que a nosotros la gripe no nos hace absolutamente nada, etcétera, etcétera, este, y por otro lado, por ejemplo, bueno, una manifestación que se llamó, que a mí siempre me gusta contar, ¿no? Que se llamó La Marcha de las Antorchas, que fue publicitado por la Nación e incluso hay una caricatura de caras y caretas, ¿no? Este, donde, en realidad, ¿qué fueron? Los bares, las medidas fueron de que los bares, en vez de cerrar a la una, cerraran a las once de la noche. Bueno, eso provocó que los habitués, que no podían quedar hasta la laguna, salieran en manifestación hasta la casa del intendente y hasta la, hasta después la intendencia con el grito abajo, abajo de la cual eran los tratamientos justamente de la época. Y después tenían los anticuarentenas, pero, digamos, por otra cosa, ¿no? Es decir, tenían los anticuarentenas que veían en la, en la gripe un castigo divino. y esto tenía que ver mucho con el tema de la iglesia y se dio mucho más en las, bueno, se dio en Córdoba, pero también se dio mucho más en las provincias del norte que en las, en ciudades que ya estaban en un proceso de modernización mucho más acelerado que lo, por ejemplo, Buenos Aires, Rosario, etcétera, etcétera, pero, digamos, acá en Córdoba, en plena pandemia, 1900, julio de 1918, perdón, de 1919, hay un artículo del diario de los principios que era, digamos, el diario del obispado en el que llama directamente, a partir de familias tradicionales de Córdoba, llama a una procesión, a una virgen para para que Dios perdone los pecados públicos y privados y deje de lanzar este castigo divino, ¿no? Entonces, bueno, ahí también uno puede ver que hay puntos de contacto, ¿no? De todo tipo, en Facebook he visto algún par de obispos que hablaban de que, bueno, que el COVID era consecuencia del aborto de los homosexuales, por ejemplo, ¿no? Una cosa bien traída a los pelos, muy ultramontana, ¿no? Pero bueno, digamos, siguen apareciendo. se repite. Y el papel de la prensa respecto a la gripe española, ¿has podido ver qué decía la prensa en ese momento? ¿Si decía algo? ¿Cómo lo dice? Sí, mira, vos sabés que una de las fuentes fundamentales que tuve fue la prensa, ¿no? Es decir, con La Nación y con la prensa y con la revista Caras y Caretas en Córdoba con La Voz del Interior y con los Principios e hice un trabajo sobre Salta porque me llamó muchísimo la atención Salta y ahí tomé un periódico que se llama La Nueva Época y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es, digamos, los posicionamientos de la prensa y la utilización de la pandemia, ahí ya tenemos otro punto de contacto, y la utilización de la pandemia como, por parte de la prensa y de la oposición como herramienta política, ¿no? Es decir, como un elemento para horadar en todo caso a los al gobierno, es decir, podía ser el gobierno nacional, bueno, la nación indudablemente tenía una postura ideológica y política contraria a el que en ese momento era el presidente de la nación, que era Hipólito Yrigoyen, ¿no? Acá en Córdoba, por ejemplo, La Voz del Interior era un diario radical, acá gobernaban los radicales, pero había una división en Córdoba de los radicales entre los colorados y los azules. Bueno, La Voz del Interior pertenecía a los colorados y el gobernador Borda en ese momento pertenecía a los azules. Bueno, le hacen la vida imposible diciendo todo tipo de, digamos, haciéndole la oposición desde todo punto de vista, ¿no? Es decir, bueno, si tomaban medidas, ¿por qué tomaban medidas? Si no tomaban medidas, ¿por qué no tomaban medidas? Y en Salta este periódico, el único que pude encontrar en ese momento, también era opositor al gobierno radical de Salta y también nos encontramos con eso, ¿no? Entonces, es como que hay una constante por parte de la prensa en relación al tema de la gripe como un elemento a ser tomado en cuenta. Ahora, había otras cosas como muy interesantes también y que uno podía sacar de la prensa es que tiene que ver también con otra cuestión que era esencialmente económica, ¿no? Es decir, uno dice por ahí, bueno, una crisis, bueno, es un problema pero también es una oportunidad. Y uno puede ver cómo en la prensa para algunos la gripe fue una oportunidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que había ciertos productos que en épocas no epidémicas estaban fuera del mercado económico. Es decir, eran productos que no eran comprados. Ahora, con la aparición de la gripe comienza una especie de marketing por el cual se publicitaban todo tipo de cosas que van desde calefones, mesitas de luz, perdón, mesitas para enfermos, agua mineral, masajes e incluso en algunos casos digamos, bueno, había otros que eran productos que supuestamente por una cuestión de eran cajitas que tenían ciertos químicos que supuestamente hacían que el individuo se preservara de la gripe. Algo parecido a lo que la presidenta de facto de Bolivia utilizaba hace un tiempo que era una especie de tarjeta que supuestamente la protegida del COVID. Bueno, hoy o ayer salió la noticia de que esta presidenta de facto tiene coronavirus, está infectada. Digamos, esa es otra cosa como muy muy interesante respecto al estudio de la de la gripe española y que también está lógicamente en el libro. Genera digamos, esta crisis genera oportunidad para generar avisos, publicidades de fármacos que antes no se vendían o que se vendían pocos y que todo esto motoriza la posibilidad de activar todo un mercado de SIS. Claro, es todo un mercado pero además desde mi punto de vista tenía que ver con una cuestión la mención de la gripe era un elemento de marketing indudablemente que la gente se fijaba ahí y era un elemento de marketing. Ahora, el discurso que se tenía digamos lo que vi en muchos productos era bueno una vez que pase esta pandemia debe continuar en el mercado porque en muchos casos se mencionaban dos o tres enfermedades en otros casos se hablaba de desinfectantes toda una serie de elementos que eran muy interesantes para ser analizados y bueno quedaron ahí. Así que digamos el tema de la prensa sirvió muchísimo bueno en la revista Caras y Caretas el tema de las caricaturas también fue un elemento a ser analizado donde uno puede encontrar desde chistes políticos a una crítica social fuerte en los mismos dibujos incluso en los mismos párrafos uno puede encontrar ese tipo de cosas es decir crítica política crítica social que se puede llegar a encontrar en estas caricaturas. Bueno Adrián creo que estamos bien porque digamos la idea es hacer un cierre ahora yo creo que escucharla fue muy interesante has dado un panorama general primero de tu trayectoria yo también me permití hacer algunas referencias a algunos puntos que me parecen interesantes de tu producción y bueno nos has contado de forma también digamos viendo el pasado al presente a través de la gripe española toda una serie de elementos y fenómenos que son muy interesantes que en general parecen cosas nuevas pero no tanto sobre todo de algunos elementos de continuidades que nos acabas de mencionar si tenemos en cuenta la pandemia actual teniendo en cuenta un poco eso pero bueno muy interesante muy interesante si vos sabés que hay una cosa que me gustaría que me gustaría mencionar y algo sobre lo que estoy trabajando porque una cosa fue muy rara que es que aquí en la Argentina en 1918 se creó una vacuna en contra de la gripe española fue el único país de América Latina que la generó fue probada fue probada en más o menos 2.000 personas pero es algo que a ver tal vez uno podría pensarlo bueno como anecdótico ahora yo creo que tenía que ver fundamentalmente con el incentivo que en ese momento el gobierno argentino le estaba dando a la ciencia a partir de traer científicos y bueno un poco quería hacerte mención a eso pero es una cosa muy interesante me parece también un buen dato y bueno nada yo quería agradecerte por nada por este momento y bueno seguramente nos veremos y te estaré también llamando convocando para algún otro encuentro o alguna otra actividad te agradezco mucho bueno muchísimas gracias Mariano muy agradable la charla muy bien chao hasta luego